¿Qué pasa con la Comisión Federal de Electricidad? En este detalle en los considerandos de la propuesta, las malas condiciones en que se encuentra esta central productora de electricidad están provocando la emisión de gases y sustancias contaminantes al medio ambiente. Lo peor es que se está ante un problema serio de impacto a la salud de las poblaciones aledañas. ¿Por qué señalar que no se trata de un problema exclusivo de la Comisión Federal de Electricidad? Porque durante este sexenio, varias instalaciones de Pemex también han tenido problemas de este tipo por la falta de mantenimiento y renovación de sus instalaciones. En diversas ocasiones, desde esta tribuna, hemos denunciado las nubes amarillas espesas con contenidos de azufre que emanan de la refinería de Salamanca, en Guanajuato. En esta tribuna y en conjunto con las autoridades locales solicitamos la pronta intervención de las autoridades federales sin que tuviéramos respuesta alguna, por lo que seguimos insistiendo al respecto. En el caso de la termoeléctrica del Herma Campeche, efectivamente, es necesario contar con una planta sustentada en energías limpias, como representaría la construcción de un proyecto de ciclo combinado que llevaría a reducir las emisiones contaminantes y hacer más eficiente la producción de electricidad. Existen diversos proyectos sustentables en el Estado sobre la transición de esta termoeléctrica, que también permitirían instalar ductos para tratar el gas sucio y limpiarlo, con lo cual se mejoraría el ambiente y la salud pública que tanto está afectando en mi Estado. Sin embargo, debemos agregar un resolutivo más a este punto de acuerdo para solicitar que en el proceso de transición de la termoeléctrica a partir de energías limpias, no se afecten los empleos de los trabajadores y sean considerados en un nuevo proyecto. Los mexicanos necesitamos que la Comisión Federal de Electricidad continúe generando electricidad, pero lo tiene que hacer de una manera responsable y que cuide todos los problemas ambientales y de salud que estamos teniendo en esta población del Herma Campeche, y que proteja las fuentes de ingreso y empleo de sus trabajadores. Necesitamos que la Comisión Federal de Electricidad sea una empresa de vanguardia por el cuidado del medio ambiente, por el cuidado de las personas y que siga siendo un impulso en la actividad económica local. Muchas gracias.